Catalán, después seguimos cuando vamos a Boston con esa atención, puede estar el primero, puede estar el primero Millaray Pedernera, gool del Boston, en menos de 5 minutos, al minuto 3 precisamente de compromiso Una contra letal por la banda derecha y en definitiva es la número 11 Millaray Pedernera, quien dice que en 3 minutos de este compromiso, Boston College ya le gana 1-0 a Unión Lacanera Jerko Se puede venir el segundo, insiste Clavijo, está sola por el centro Pedernera, Pedernera y el segundo, Pedernera y el segundo, que golazo señoras y señores Su majestad el contragolpe, gool del Boston Su majestad el contragolpe, fenomenal la jugada de Sabrina Clavijo Ganando en la banda derecha, nada pudieron hacer, ni Millaray Barra en defensa, ni las centrales de Calera Buena, Pedernera que en 10 minutos de este primer tiempo se matricula con un doblete, nada que hacer La guardameta Catalina Castro, 2-0, gana el Boston, dos goles de Millaray Pedernera a Jerko Muy bien Clavijo, atención, que buena jugada de Sabrina por la banda derecha El centro de Sabrina, ahí está Millaray Millaray Gol Del Boston Y sí señores, sí señores, cuando ya llevamos prácticamente cuántos minutos Jerko me va a reiterar en cualquier momento 24 del primer tiempo Y créalo o no, Millaray Pedernera 24 minutos Ya se llega a la casa Notable jugada ahí Entre Fernanda Guerrero, Nicole Rojas Sabrina, se puede venir el cuarto, se puede venir el cuarto Sabrina, Sabrina Golazo señoras y señores, Sabrina Gol Del Boston Señoras y señores El fútbol también se gana con inteligencia Los goles también se hacen con la mente Notable jugada de Sabrina Clavijo por la banda izquierda Y cuando todos pensábamos que se iba a dar la jugada clave, la jugada clásica El centro para Millaray Pedernera La arquera Catalina Castro dio un paso de más hacia el área grande, hacia el punto penal Sabrina aprovechó, remató por el primer palo y se coló esa pelota en las redes Clavijo, uy que buena jugada, atención Puede buscar a Guerrero por el primer palo, atención que le ganó la espalda A Barra, Guerrero, Guerrero, esa pelota no salió ¡Guerrero! ¡Gol! 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 ¡Del Boston! Señoras y señores Fernanda Guerrero con ustedes Para poner el 5 a 0, le ganó muy bien Millaray Barra Esa pelota nunca salió Y a pesar del esfuerzo de la guardameta Catalina Castro Fernanda Guerrero dice Boston College 5 Unión La Calera 6 En el Municipal de San Ramón ¡Gol! ¡Gol!